Esta elección al futuro va a depender mucho de los jóvenes, porque ahorita la fuerza son los jóvenes. Ellos quieren tener una vida más plena, con oportunidades. Hay que concientizar a la ciudadanía de que las reformas, no necesariamente en el momento en que ya son decretadas como válidas, empiezan a regir, no se van a ver los beneficios luego, luego. Hay que ser prudente a que al mismo tiempo te lleve al beneficio de por qué fueron realizadas esas reformas. Yo espero que por medio de la ciudadanía acerco a los líderes del PRI de que deben de tener una convocatoria abierta y que respeten el gozo de la ciudadanía, que lo respeten, para que la gente, como usted mismo dice, ya tenga credibilidad en el partido. Pero, pues, tenemos que empezar con algo. Y ese es el principio de ese proyecto, cambiar ese autoritarismo. ¿Cómo ganarte el voto de los jóvenes cuando los jóvenes son los principales, los primeros que están ya ahorita entrando en razón y están en contra del PRI? ¿Cómo ganarte su confianza? Pues, lo que pasa, yo soy abogado de profesión. Cuando alguien me solicita mi ayuda y no cuentan con los medios. Yo no soy por lo económico. Los jóvenes me conocen a mí. Hemos trabajado en otras áreas y tal vez así que por medio de ellos son los que me están a mí impulsando para la diligencia del PRI. Respeto su puesto, su trabajo. Nosotros estamos trabajando de manera, de otra forma. No estamos respaldados con nada. ¿Con cuántos jóvenes crees que ahorita te están apoyando? ¿Y de qué colonias? ¿Has ido a colonias a hablar con ellos? ¿Son jóvenes de escasos recursos? De hecho, yo soy, yo vivo en la colonia de la revolución y la mayoría de jóvenes de la colonia, pues, es una de las colonias más representativas de Jalapa. Y tengo el apoyo por medio de ellos, así como el círculo occidentista Jalapeño. Y hay una asociación denominada Fuerza Campesina, que está basada también en jóvenes. Y por medio de ellos tengo su respaldo. De igual forma.